La última chela chela linda, no la quieren venir en una revista porno porque es tan fea que ninguno brilla. La última que va a ir ayer, mala hija, vos mire revistas porno, yo me agarro a tu mujer. La primera descarta, tener rap del barrio, entonces no hay que te regalen un cuarto. La verdad es que soy un recontra rapagado, porque me pusieron un rapero que está redrogado. Bueno, ahí tenés alto mambo, pero lástima que acá te bajé del maldito combo. No estoy mal amigo, poco mentir, yo soy un pibito bueno, laburo y no me meto con nadie. Yo vengo de la cancha, soy un pibito laburante y me remando por eso cualquier lavanda en el Parabalancha. Parabalancha, pará pedazo de boludo, no te sientas piola por estar en tu cancha. ¡Bien, bien, bien, bien!